Terrible, terrible este accidente de tránsito, ya todos los detalles con Nata, porque hay una persona fallecida confirmada. Nata, buen día. Sí, buen día, Alexis. Y bueno, dos personas fallecidas ya confirmadas a esta hora de la mañana. El conductor del vehículo que quedó totalmente doblado y la mujer que recientemente fue rescatada del vehículo también de la marca y modelo Toyota Raktis. Entonces, según los datos que se tiene hasta ahora, el conductor, un hombre, iba al mando de un Toyota Premio en el carril que va de Asunción a la ciudad de Loma, a Puitao Mariano Roque Alonso, mejor dicho, en esa dirección. Cuando se adelanta una comitiva que aparentemente estaba transportando reos, pierde el control, choca con el cordón que divide aquí la Trachaco frente a la Asunción Golf Club y pasa al carril contrario, donde venían dos mujeres en un vehículo de la marca Toyota modelo Raktis. Los mujeres chocan prácticamente de frente. El hombre falleció en el lugar. Ahora están tratando los bomberos voluntarios de Santísima Trinidad de rescatar por lo menos ya el cuerpo de entre los hierros retorcidos. Según lo que se ve, botines, medias de fútbol, una chopera. Aparentemente retornaba de algún partido de fútbol el muchacho. Por otro lado, las dos mujeres fueron rescatadas ya del habitáculo del vehículo. También quedaron entre los hierros retorcidos. Una fue trasladada al hospital. Estaba consciente, estaba despierta. Y la otra acaban de sacar a esa cuestión de dos a tres minutos. Hicieron reanimación, todo el procedimiento correspondiente de los bomberos voluntarios, pero ya confirmaban también su fallecimiento. Terrible, tremendo el impacto que se produjo entre este vehículo y, como dije, según los datos, el conductor del Toyota Premio es el que se quiso adelantar a una comitiva, aceleró de más, perdió el control y pasó al carril contrario en el que está ahora justamente, que es el carril que ingresa a Asunción. Y allí se produce ya este percance. Dos víctimas fatales. Aguardamos la confirmación de la identidad todavía, porque ya verán, compañeros, esto está en pleno desarrollo. Todavía no pudimos conversar con los intervinientes. No tenemos mayores datos al respecto. Lo cierto es que el tránsito también va a estar muy complicado. El carril que ingresa a Asunción sabemos que es utilizado para ir hacia Artigas, hacia la costanera norte. Sin embargo, va a estar bastante complicado porque prácticamente medio carril es el que queda habilitado ya por la ocupación de la patrullera, también de los bomberos voluntarios y de los vehículos en sí que todavía permanecen en este lugar. Tremendo, tremendo realmente el accidente de tránsito y quedamos a la espera a que vengan también el médico forense, la fiscalía, que se haga también el levantamiento de los cuerpos. Esto habría ocurrido hace poco menos de una hora, reitero, aquí frente al Asunción Golf Club. Nada, justamente estábamos viendo esas imágenes también de los pocos que quedó de ese automóvil Toyota Premium. El conductor venía solo aparentemente y todo apunta a que venía bajo efectos quizás de alcohol. Vemos también el potente equipo de audio que tenía el vehículo y lastimosamente pierde la vida en estas circunstancias. Decía Nata que intentó rebasar a la comitiva de traslado de interno. Bueno, eso implica también la velocidad que llevaba porque esas comitivas de traslado de interno por lo general van abriéndose paso con sirena incluso. O sea, van ya a cierta alta velocidad, lo que te quiero decir. Y si hubo que rebasar, tendrías que haber acelerado más a lo que habría ocurrido con este periodo. 140, 160. Por ahí. Y de esa manera se estrella de pleno con ese automóvil Rakti que venía en sentido contrario. Yo solamente tengo una consulta por la posición de los botines y de la supera que mencionaba Nata. Fíjate que está en el área de la balijera, no pudo haber estado en la balijera. Y por lo general, hasta yo solo tendría un vasito, algo desde el vehículo atrás. Solo reserva, championes de reserva. Solo, a ver, ¿eso fue sacado de adentro o estaba en la balijera? O sea, para no sacar también conclusiones que no corresponden, salvo que adentro haya alcohol o rastros de botines. Y indicios de botellas por lo menos no hay, Alexis. Pero sí de la balijera, prácticamente al abrirse, cayó al suelo ya lo que es el vaso, la chopera y los botines. De ahí la presunción de que volvía de algún partido de fútbol. En cuanto al cuerpo, prácticamente poco o nada se alcanza a visualizar porque quedó también entre los hierros retorcidos. ¿Decapitado el tipo de Nata, el nombre de la víctima? Todo indica que sí, Alexis. Qué fuerte. Qué fuerte fue el impacto. Qué fuerte empezar así la mañana. Cuidado, 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 chicos, cuidado, 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 Nata. Bueno. Se producía el rescate ya. Ya lo sacaron, ya lo sacaron. Suponemos que hay cámaras de circuito cerrado. Sí, en esa zona, en las estaciones de servicio, hay una playa de vehículos. Para clarificar las circunstancias, nada más, a pesar de que ya se tiene prácticamente... Nata, una consulta. La forma que habría ocurrido, ¿verdad? Si bien no tenemos la identidad de las mujeres, nada se sabe de ellas a dónde iban, iban a trabajar, porque dos mujeres a esa hora de la mañana, cualquiera por lo general presume que ya viene a un área de trabajo, pueden haber ido a IPS, por ejemplo, una zona de circulación de gente que va a IPS. No, ningún dato, Alex, hizo la gente que eran dos mujeres. Entonces, la acompañante es la que fue trasladada aún con signos vitales a un centro asistencial, probablemente al hospital del trauma, y la que era la conductora, lo que alcanzamos a ver, al menos del cuerpo, bueno, un fuerte golpe en la pierna. Tremendo realmente, trataron de animarle aquí los bomberos, pero rápidamente ya se percataron de que no tenía ningún signo vital, y se confirma su fallecimiento. Reitero, dos víctimas fatales, una es la que había sobrevivido, pero hay que ver también cómo estará a su cuadro, teniendo en cuenta el fuerte impacto, y es la que iba del lado del acompañante. Nata, ahí, en el jardín botánico, no hay cámaras, una parte un poco despoblada sobre el carril de acceso. Esa parte, no, pues es justamente la zona de la curva, es justamente la zona de la curva, no vemos ninguna cámara, siquiera desde el 911, no hay tampoco ningún local en las ayacencias. ¿Familiares hasta ahora no, a juzgar por la imagen de...? Nada, nada todavía. Estarán en camino para hacer cuestión de 40 minutos, ahora ocurrió esta incidencia, a una hora. Realmente nos impresionan muchísimo las características de este accidente de tránsito, la escena ahí, de los dos vehículos, en qué condiciones quedaron, el rescate ahora del otro cuerpo, arrancar la mañana con un accidente en una zona, en la cual ya se produjeron varios. ¿Recordarás aquel episodio en el cual un hombre atropella un espejo de agua, pasa al otro carril y produce la muerte de cerca de cinco personas? O sea, realmente es un sector marcado, es un sector en donde la gente imprime mucha velocidad. Claro, porque vos tenés una buena visual también. Sí, tenés una curva despejada, y vos me piste despejada. Una suerte recta ahí, y tenés el paseo central, el carril separador, que uno imagina que justamente para eso está allí, para impedir este tipo de episodio, pero sin embargo se dio la invasión al carril contrario. Acá cerca fue Silvio y Alexis el accidente del colectivo de la línea 23. ¿Recuerdan que se adelanta cuando salía un camión de Scania para girar? Ah, cierto. Y le termina chocando. Eso fue acá a 200 metros, 100 metros como mucho. Bueno, Nata, vamos a guardar la confirmación de... Prácticamente ya están manejando algunos, pero por supuesto, alguien tiene que oficializar la identidad. Prácticamente se ha producido el traslado del cuerpo a la morga, mientras que no aparezcan sus familiares, o lo mantendrán ahí hasta que tiene que aparecer. Y yo creo que irá, vamos a ver en el Waze, yo creo que irá al menos hasta los más importantes. Varios kilómetros. Y varios kilómetros. Hasta la zona de la iglesia San Agustín. Mínimo. Mínimo. Si es que no continúa hasta Roque Alonso, me será un poco exagerado. Estamos atentos, Nata. Sí, vamos a guardar que termine la policía su trabajo y por lo menos nos puedan brindar la identidad. Y así también a ver si podemos conversar con algún capitán del cuerpo de bomberos voluntarios. Nata, muchas gracias por este contacto. Será hasta el próximo. Hasta luego.